Despierto por la mañana El viento penetra Quiero que seques El llanto que hay en ti Ya no llores Que volveré Ya no llores Que volveré Pues yo tengo que partir Te tengo que dejar Pues yo tengo que cumplir Hay que trabajar No llores más mi amor Que pronto volveré Y dame la sonrisa Que pronto partiré Quiero tener La imagen que hay en ti Con una sonrisa De tus labios al partir Ya no llores Que volveré Ya no llores Que volveré Ya no llores Que volveré Que volveré Ya no llores Ya no llores Ya no llores Quiero tener Con una sonrisa Lo Golfina Que volveré Y ya no llores Quiero encontrar